Bueno. Hola, Bárbara. Martín, ¿cómo estás? Bien, Bárbara. ¿Más tranquilo? Oye, mañana es la comida, ¿verdad? Sí. ¿Estás más tranquilo? Sí, pues estamos ahí en el cómputo que se va. ¿Y cómo va? No, pues yo creo que es igual, Bárbara. No pienso que haya modificaciones. No cambia, pero se van a abrir 400 paquetes, entonces van a estar hasta la madrugada de mañana. Ya empezaron a las 12 del día. No, creo que están saliendo ya algunas cosas, pero era tan grande la diferencia que es muy complicado, ¿no? Que se revierta. Sí. ¿Viste a los delegados? No. ¿Dónde los vi? ¿No? Ah, porque vinieron conmigo y iban a buscar. Les di tu teléfono otra vez, me han pedido como 10 veces. Sí, en tu. Fernando vino, más bien Marcelino. Marcelino, Marcelino y Santiago. A ver cómo veía la cosa, y le dije, pues, muy triste, muy triste. Lo que sucedió, perdóname, pero era crónica de una muerte anunciada, lo del doctor, no iba a aprender. Ahora sí, te lo dije, pues, no es para que nos estemos veniendo a las heridas, pero creo que sí, es un proceso de reflexión muy urgente que tenemos que hacer. ¿A qué horas te buscaron? Ah, qué rato que se acaban de ir. Estuvimos un buen rato platicando y viendo temas, y le dije, la militancia no se entusiasmó. Nadie va a entusiasmarla más que Martín. Así de fácil. Fue un error terrible que se cometió. Hay que decir las cosas como son. Y era una elección de voto duro. Claro, era una elección de la militancia, de los partidos. Y si Córdoba dice que es ciudadano, ¿qué partido iba a apoyarlo? Nomás dime. Pues sí. Pero le dije, hay que ver para adelante y que viene. Y yo creo, yo estoy pidiendo la cita para gobernación. Pues sí. No me han hablado. Si van a hacer algo por León, porque tienen que darle un apoyo especial o no. Y también ya para que nosotros decidamos si vamos o no vamos y qué hacemos en nuestros días, porque pues no, va a estar terrible. Si siempre va a estar la situación tan difícil, lo que estamos haciendo. Están pasando nuestros años y años y años. Y aparte los momentos. Mi mamá estaba bien deprimida. Martín, acostada dos días. No me digas. Sí. Pues mi mamá también está bien, bien triste. Ahorita vengo de verla. No la vi en dos meses. Claro. Está bien triste. No, y si van a dejar que el gobernador se despache en su estado, ¿verdad? Y que no sigas, pues no. Si van a seguir así, pues que nos digan. Está muy complicado, ¿no? Sí, claro. El gobernador va a poner todo y va a gastar todo para ir cumpliendo proyectos para la próxima. Y fortalecer a los que él va viendo que puedan ser en la próxima y garantizar su sucesor. Y si viene mucho trabajo. Claro, claro. Y si viene mucho trabajo, vamos a traer un apoyo especial para Guanajuato. Claro. Y de veras, la dirigencia también. ¿Y qué te decían? No, pues le dije a Santiago, tú te entregaste con Gerardo, ese viviente. Claro. Los vecines van a la cámara. Los que tomaron el partido ahora están ahí, en la cámara, en el congreso. Claro, claro. Desde el nombramiento de Azul ha sido un problemón. Claro. El día que cenamos ahí con las amigas, en casa de Silvia Calderón. Sí. Tema Azul también. Entonces, yo ahora, ahí viene ya, ¿verdad? Ya empezó a salir en prensa, que ya por méritos propios. Entonces, claro, ahora resulta que es la buena, ¿verdad? Sí, la de los, la del liderazgo y la de los méritos propios, ¿no? Imagínese nomás. Por favor, bueno. Y todas las cosas han sido muy injustas, claro. Y le digo, los medios, aquí los medios tienen intereses fuertísimos. Aquí tienen que venir a apoyarnos, porque si no, no vamos a poder. Claro. Y hemos tenido que tragar mucho, ¿verdad? No, yo le dije, a ver, la frente terrible que nosotros, el que no pusieran a Martín, para nosotros desde ahí perdimos, desde ahí perdimos. Así es. Y estuvimos revisando, pues, y yo ya lo entero que tenía que entrar. Y, pues, bueno, están ahí ellos ahorita buscando opiniones o no sé qué buscan. ¿Y para qué? Pues, pues, ¿qué sigue? Pues, yo lo que voy a pedir es de eso, cambio de dirigencia estatal, que venga un exgobernador, un hombre que tenga un gran liderazgo, a trabajar en serie, Martín. Porque si ponen a alguien, o va de Gerardo, va de Miguel, o va, va... No, alguien que tenga un nivel mayor. ¿Qué es el gobernador? Que venga de tiempo completo de vivir a Guanajuato, no sé quién. Ah, dices desde el... Dices desde el delegado. Desde el presidente del PRI, en Morelia, lo que hizo este señor Moreira. No me acuerdo si está el nombre de quién pusieron. Un externo cuando faltó. Sí. Pues, mandaron a otra gente. El problema era los grupos y todo. Pusieron a alguien de nivel. Acuérdate, no fue el nombre. No sé qué buscar y proponer cosas que puedan dar. Entonces... A ver, además, Santiago, dime si tiene el nivel para venir con... No, además... No, además, Santiago ya se va. Y se va del diputado también, entonces... Tiene que haber cambios, cambios urgentes. Sí, tiene que haber cambios. Y también estrategias... Para que agarre un nuevo brío y un nuevo nivel, Tiene que haber cambios urgentes. Pero tiene que ser cambios de nivel. Oye, ¿y qué te dice? Si vas a poner a Rubensito, el de Celaya, o vas a poner a... A, no sé, a Toño Sornio. Ah, piensa en el Toño Sornio. No, no, digo yo. Si van a poner ese tipo de gente, pues estamos perdidos, ¿no? Vámonos ya a dedicarnos a otra cosa. Pero si no hay una intervención muy fuerte del Comité Eficitivo Nacional de México, pues estamos perdidos. ¿Y qué te decían? No, pues están como sorprendidos, porque si eche culpas y también los delegados tienen que tener más... Señor, tienen que tener más fuerza, tienen que meterse mucho más. Y no, ¿no tuvo Fernando Moreno tiempo de venir? No vino, ¿no? No, no, le valió este... Provecho. Sí, sí, no hicieron un trabajo así. Oye, también la decisión viene de México, que venga a Córdoba. A ver, en León ya tuvieron ese experimento. Los delegados son los interlocutores. Entonces, ¿para qué están aquí? Si de allá a México van a decir lo que quieran. Pues sí. Y finalmente, ¿quién tomó la decisión, Bárbara? ¿Osorio? Pues a mí me dijo que Osorio, que en gobernación sacaron los candidatos. Sí, yo creo que Osorio. Porque recuerda que el presidente de la noche me había dicho, no, tiene que ser un piso. Y por eso lanzé yo el piso. Claro. Sí, si viene de allá. Sí, esto fue de allá. Porque estaba... Traía además la inercia del 2000... El 12. El 12. Que se había quedado él con la idea de que... Que podía ganar. Córdoba hubiera ganado, ¿no? Claro. Y traía esa idea de que había que hacer cosas distintas para ganar. Bueno, a los que nos acordaban que nosotros ganamos en el 2012. ¿Verdad? Pero es que ya en esa idea, ¿no? Es que una vez me dijeron que había que hacer cosas distintas para ganar. Porque nunca se ganaba. Y me dijo, espérame, nosotros sí ganamos en el 2012. ¿Verdad? Y la cosa distinta que traían era poner un panista. Que tampoco era distinta porque ya habíamos tenido un panista impulsado por El Verde en la candidatura del liceo, ¿no? O sea, tampoco era algo nuevo. No, no, no. Ya habíamos hecho eso y no. Pues hay que ver qué viene, Martín. Y dale para adelante. Sí. Pues sí. Aquí tengo mañana. Ahí nos vemos. ¿Eh? Vale. Gracias, Martín. Gracias. Gracias.